Horizontos, 1937, Aventuras Fantas a Ciencia Ficción y Drama Misterio. Deviene. Texto 4x6. Barnards. Pens copida y que dirigas este garito. Con Wai señor Chan, altos lamas o bajos lamas, conseguimos los porteadores. Chan el gran lama es el nico de quien puede provenir cualquier informaciene. George no le creas, Bob. Solo es tratando de salir. Lo ves. Barnards suena como un puesto para. Con Wai un momento. Dices que el gran lama es el nico que puede darnos alguna informaciene. Chan el nico. Con Wai puede encargarse de que los porteadores nos lleven de vuelta. Chan el gran lama arregla todo, señor Con Wai. Con Wai bueno, entonces Copyright L es el hombre que quiere ver. A Chan, vendrése. Con Wai abre la puerta. Cuando la ha abierto, se gira. Con Wai ser mejor que me espere a Ku, hasta que vuelva. Pronto sabremos donde estamos parados. En T. Corredor en los cuartos del alto lama 210. Medicina. Toma de camioneta con Con Wai y Chan. Chan camina en un alto estado de expectativa. Con Wai es sombró. Suben una estrecha escalera de caracol. 530. 211. Medicina. Primer plano suben las escaleras hasta que llegan a una gran puerta doble, impresionantemente ornamentada, que parece abrirse autópticamente en el momento en que se acercan. Chan se queda sin. En el momento en que Con Wai cruza el umbral, las puertas se cierran. En T. Mara del alto lama 13. 212. Medicina. Disparo cuando las puertas se cierran. Con Wai se da vuelta y se da cuenta de que Chan ya no es con copyright tele. 213. Disparo cercano a la puerta Con Wai se queda quieto, mirando alrededor de la habitación E, que es tan tenuemente iluminada que no se distingue nada definido. 214. Plano completo para mostrar lo que ve Con Wai. De momento, prácticamente nada. A medida que sus ojos se acostumbran a la oscuridad, comienza a sentir la arquitectura y el mobiliario de la habitación E. Pero hasta el momento ninguna se más menos al de vida. Slow Pan Shot revela que se trata de una habitación E con cortinas oscuras y techo bajo, amueblada de forma bastante sencilla. Tapices muy sombros e indistintos cubren las paredes traseras. Mientras la gmara sigue la mirada de Con Wai, movicero en doce lentamente, se escucha una voz. Voz del Alto Lama, suave y amable, buenas noches, señor Con Wai. La gmara cambia rápidamente al rinquen M.S. bajo de la habitación E donde, apenas visible, se sienta un anciano de edad indeterminada. En la penumbra solo se pueden ver los contornos de su rostro oblido y arrugado. Produce el efecto de un retrato antiguo que se desvanece. 215. Tiro cercano, Con Wai mira fijamente, in build, la espeluznante visiene. 216. Medicina. Plano de la habitación Ejai Lama por favor, pase. Con Wai avanza con cautela hasta que se encuentra a unos pocos pies del anciano, con los ojos clavados en copyright tele. Alto Lama si copyright ntate aku, cerca dem. Soy un anciano y no puedo hacer damas menos o a nadie. Con Wai es usted el gran lama. Alto Lama. Tiro cercano, los dos cuando Con Wai, inexpresivo, se sienta frente al gran lama. Alto Lama confo en que te hayas sentido en modo en Shangri-La, desde tu llegada. 531. Con Wai personalmente, he disfrutado mucho de su comunidad. Pero a mis amigos no les importa este misterio. Ellos estén decididos a irse tan pronto como, mientras copyright tele ha estado hablando, sus ojos han ido asimilando gradualmente los detalles del anciano. La Gmara sigue herpidamente su mirada, a las muletas apoyadas contra el trono del hombre, luego, mirando hacia abajo, a sus piernas, una de las cuales parece haber sido amputada. 218. De cerca, Con Wai Con Wai, asombro y asombro, es asombroso, e increíble, pero me dio 219. Tiro cercano, los dos altos lamas que copyright pasa, hijo no. Con Wai eres el hombre del que me abchan. Eres el primero, que copyright n, hace 200 a más menos os, reverentemente, toda vast vivo, padre perrault. Alto Lama si copyright ntate, hijo no. Pausa, puede que no lo sepas, pero he sido un admirador tuyo durante muchos a más menos os. Con Wai muestra sorpresa. Alto Lama o, no de Con Wai, el constructor del imperio y copyright roéblico. Quiera conocer al Con Wai que en uno de sus libros de K. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que vislumbra lo eterno. La cita capta el intercopyright s de Con Wai. Y sus ojos se abren como platos. Alto Lama ese Con Wai pare que pertenecer a Q. De hecho, se sugirí que alguien fuera enviado para traerlo a Q. Con Wai que me traigan a Q. ¿Qui copyright n tuvo esa brillante idea? Alto Lama son Ravizet. Con Wai, secretamente complacido, o, la chica del piano, Alto Lama es. Ha leído sus libros y tiene una profunda admiración por usted, como todos nosotros. Con Wai por supuesto que sospech's copyright que nuestra presencia a Q, no es un accidente. Ademese, tengo la sensación de que se supone que nunca debemos irnos. Pero eso, por el momento, no me preocupa mucho. Me encontrar copyright con eso cuando llegue. Lo que particularmente me interesa en este momento es, por Q copyright me trajeron a Q. ¿Q copyright posible uso puedo ser para una comunidad ya preespera? Jai Lama necesitamos hombres como usted a Q, para estar seguros de que nuestra comunidad seguir prosperando. A cambio, Shangri-La tiene mucho que ofrecerle. Todaba eres, seguen en los esndares del mundo, un hombre joven. Sin embargo, en el curso normal de la existencia, puede esperar 20 o 30 a más menos os de actividad gradualmente decreciente. A Q, sin embargo, en Shangri-La, seguen en nuestros esndares, su vida acaba de comenzar y puede seguir y seguir. Con Wai pero para ser sincero, padre, un futuro prolongado no me emociona. Tendrá que tener un punto. A veces he dudado de que la vida misma tenga alguno. Y si eso es as, entonces la larga vida debe ser a n mese intil. No, necesitará una racene mucho mese definida para seguir y seguir. Alto Lama tenemos racene. Es todo el significado y propsito de Shangri-La. Vi Noam, en una visiene, hace mucho, mucho tiempo. Vi a todas las naciones fortalecico Piraidm 12, no en la sabidura, sino en las vulgares pasiones y la voluntad de destruir. Vi el poder de sus mquinas multiplicarse hasta que un solo hombre armado podrá igualar a todo un ex copidaid recito. Prevé a un tiempo en que el hombre, exultante en la copidaidnica del asesinato, se enfurecerá con tal vehemencia sobre el mundo que cada libro, cada tesoro, estará condenado a la destruccione. Esta visiene fue tan vida y conmovedora que decir, reunir todas las cosas de belleza y cultura que pude y preservar la sacu, contra el destino hacia el cual se precipita el mundo. Pausa, mira el mundo de hoy. ¿Hay algo mese lamentable? Cucopidaid locura, Cucopidaid ceguera, Cucopidaid direccione tan poco inteligente. Una masa apresurada de humanidad desconcertada chocando de cabeza en tres, impulsada por una orga de codicia y brutalidad. Debe llegar el momento, amigo Mo, en que esta orga se agote, en que la brutalidad y el ansia de poder perezcan por su propia espada. Contra ese tiempo es por lo que evitocopidaid la muerte y estoy Aku, y por lo que te trajero Aku. Porque cuando llegue ese da, el mundo debe comenzar a buscar una nueva vida. Y es nuestra esperanza que puedan encontrarlo Aku. Porque Aku, ¿estaremos con sus libros? 533. Y su msica y una forma de vida basada en una regla simple. Sé amable. Pausa, cuando llegue ese da, esperamos que el amor fraternal de Shangri-La se extienda por todo el mundo. Pausa, shh, hijo Mo, cuando los fuertes se hayan devorado unos a otros, la copyrightica cristiana podrá al fin cumplirse, y los mansos heredarén en la tierra. Se produce un largo silencio durante el cual Konwai, tan absorto estén todo lo que acaba de escuchar, apenas se da cuenta del lama, que se ha levantado lentamente y ahora est frente a copyright tele. El lama se inclina y lo toca suavemente en el hombro. Konwai, apenas audible, le entiendo, padre. Konwai besa la mano del gran lama. Alto lama debes volver, hijo Mo. Buenas noches. Konwai se pone de pie lentamente y gira para salir de la escena. En T. Sala alta 220. Medicina. Disparo cercano a la puerta de las gmaras del lama Konwai entra. Camina como en trance. La gmara retrocede mientras contina su camino, teniendo una expresione de profunda absorciene. Disuelve a. En T. Corredor inferior 221. Medicina. Plano mientras Konwai camina hacia una puerta abierta al final del corredor que conduce al jardene. Lo betemerge de una de las habitaciones y lo ve. Hacese más menos as a los que estén de adentro y casi de inmediato salen y se dirigen hacia Konwai. 222. Medicina. Primer plano cerca de la puerta del jardene Konwai, a punto de salir, cuando los demésel o alcanzan. Adlib pensamos que nunca volverás. ¿Kukopirai descubriste? Kundo nos vamos. Konwai los mira sin comprender. George Kukopirai pasa con los porteadores. Konwai, vagamente, porteadores. George no averiguaste nada sobre los porteadores. 534. Konwai por Kukopirai. Lo siento, pero yo, 0L se aleja de ellos, pero se amontonan a su alrededor. Adlib Kukopirai te estabas haciendo todo este tiempo. Te has ido por horas. George por el amor de Dios, oh, Kukopirai te pasa. Fuiste allí, con el propsito de, Konwai y George. Jorge, ¿te importa? Lo siento, pero no puedo hablar de eso esta noche. 0L los deja. Ext. Jardene, noche 223. Medicina. Primer plano disparando hacia el jardene a Trapkopiraitese de la puerta abierta. Konwai se aleja de la multitud en FG, todos lo miran, desconcertados. Vemos a Konwai caminar por el jardene en BG y desaparecer 224. De cerca, George en la puerta mira a su hermano, apagado, temeroso. Ext. En algún lugar del valle 225. Plano completo de un lugar agradable y tranquilo. Konwai camina malhumorado, absorbiendo la belleza pastoral. 226. Medicina. Tiro de camioneta con Konwai mientras camina. Llega a un lugar donde un hombre y una mujer estén elaborando la tierra y se detiene para observarlos. El hombre mira hacia arriba y, al ver a Konwai, hace una reverencia amistosa y se quita el sombrero. Konwai también copita y tenes e inclina. La mujer hace una linda reverencia y sonríe. Konwai se quita el sombrero en reconocimiento. 0L está en un estado de mimo alegre y continua su camino. Cámara continuando con 0L. Saluda a varias personas Mese. Al verlo, también copita y tenes e inclinan y se quitan el sombrero. Konwai hace lo mismo. Ext. En alguna parte del valle, da 227. Plano completo Konwai camina por una calle del valle. Es una va pintoresca, diferente a todo lo que hemos visto antes. Las peque más menos asca va más menos as de un piso a lo largo de su acera muy estrecha son de una arquitectura singularmente variada. Dando la impresión de ser casero. Como resultado de esto, no hay dos iguales. Solo una característica sobre ellos es similar. Su limpieza. Algo en el ambiente es fresco, sano y pacífico. Frente a varias de las chozas se sientan mujeres nativas, algunos tejiendo en un tablero de tapicera, algunos pepcopitaites elatantes, algunos dormidos y otros simplemente sentados. La nota clave es el contentamiento. 228. Medicina. Toma de camioneta con Konwai, caminando. Cuando pasa, las mujeres le sonrén de la manera Mese amistosa. Desde el interior de estos hogares, emanan sica suave y relajante. Al final de la calle, Konwai finalmente llega a un jardene. Lo repentino de esto también copitaite es sorprendente. Por su belleza. Con un suspiro de satisfaccione, Konwai se arroja al pie de un rubol colgante y se apoya contra el tronco. 535. 229. Tiro cercano, Konwai echa la cabeza hacia Atrese, cierra los ojos, en un estado de mimo tranquilo y contemplativo. Se queda As, en silencio por unos segundos, cuando es atrado por el canto de un coro de voces infantiles. 0 L mira a su alrededor. 230. Tiro largo desde el gulo de Konwai. A la sombra de una hilera de ruboles colgantes que forman un arco, un grupo de 15 o 20 ni más menos os cantan un himno o canciene infantil. En inglés copyright S. Sondra, la violinista de las escenas anteriores, se para frente a ellos, batuta en mano, dirige copyright Doros. 231. Tiro cercano, Konwai sonre al verlo, y saltando a sus pies comienza en su direccione. 232. Medicina. Plano de Sondra y los ni más menos os, mientras Konwai entra en escena de trece de ella. Encuentra un lugar modo debajo de un rubol y se sienta. Los ni más menos os, toda va cantando, lo han visto acercarse y estiran el cuello con curiosidad. 233. Tiro cercano, Sondra agita su batuta y canta con los ni más menos os. Luego se da cuenta de que estene siendo distrados y casualmente gira la cabeza. Se sorprende un poco al ver a Konwai, pero rúpidamente recupera la compostura y sonre copierá y vilmente. 234. Tiro cercano, Konwai 0L tambi copierá y tenes sonre. Konwai te importa. 235. Ángulo amplio para incluir a Sondra, Konwai y algunos de los ni más menos os. Terminan la canciene y Konwai aplaude. Sondra hace una bonita reverencia. Ella se vuelve hacia los ni más menos os. Sondra este es el señor Konwai, ni más menos os. 236. Medicina. Disparo al un sonó los 20 ni más menos os hacen una reverencia. Ni os, todos juntos, cantar, buenos das, señor Konwai. Konwai moestese. Ni os muy bien, gracias. Konwai se pone de pie y hace una reverencia exagerada. Sondra se reencantada. Sondra muy bien, ni más menos os. Ahora cantaremos, levanta la batuta y las voces finas y aflautadas llenan el aire. 536. 237. De cerca, Konwai enciende un cigarrillo y, apoyado en un rubol, estudia el rostro de Sondra, impresionado por su belleza. 238. De cerca, Sondra ella mira con picarda hacia a trece, y una sonrisa admira cubre su rostro. 239. Medicina. Disparo como un ni más menos os de las filas se rompe y se acerca a Sondra, quien se inclina para escuchar al ni más menos os. Quien le susurra a lo dos. Sondra, murmurando. Por supuesto, querida y toda va agitando su bastene, por el momento no est segura de que Copyright hacer. Luego, volvi Copyright mdose hacia Konwai, le tiende la batuta. Sondra te importa? Konwai sale de su enso más menos a ciene y salta hacia adelante. Konwai de ningiene modo. 0L toma la batuta de ella. Sondra gracias. Y, tomando al ni más menos o de la mano, sale. 240. Tiro cercano, Konwai dirigiendo el coro con toda seriedad, aunque un poco torpemente. Gira la cabeza para mirar a Sondra y, cuando vuelve a mirar hacia adelante, se encuentra fuera de ritmo. Para disimular su verbun cuarto enza, sonre tontamente. 241. Medicina. Plano llegan al final de la canciene, pero Konwai, cuyos ojos buscan a Sondra, no se da cuenta y contina dirigiendo megnicamente. Los ni más menos o se echan a RR. 242. Medicina. Primer plano de camioneta con Sondra cuando regresa con el ni más menos o acerrado a ella. Al doblar una curva, mira hacia arriba, sorprendida. 243. Tiro cercano, Sondra mientras se reconganas. 244. Tiro cercano, Konwai, Konwai muy bien, ni más menos os. Ahora el maestro va a estar muy ocupado esta tarde, haz, que no hay clases. Los ni más menos os rompen en chillidos y salen corriendo. Lagmara los sigue mientras cruzan un puente peatonal, se quitan alegremente la ropa y saltan a un arroyo entre aullidos y gritos. 245. Medicina. Disparo, Konwai y Sondra favoreciendo Konwai. Konwai, oh, por favor. Espero que no te vayas a escapar esta vez. 537. Sondra, extendiendo la mano, me llamo Sondra. Konwai espero que me perdone por, oye una msica curiosa y revoloteante procedente de alguna parte. Konwai, mirando alrededor, sabes, cada vez que te veo, escucho esa msica. ¿Cucopiraites? Sondrao, te refieres a mis palomas. Lagmara muestras palomas volando en lo alto. Sondra saca una flauta en miniatura de uno de sus bolsillos. Sondra, mostrándole, son estas flautas que les puse en la cola. Ver. Ven conmigo y te mostrar copyright, no me los pongo. Salen de escena. En T. Palomar 246. Medicina. Primer plano de un gran gallinero donde se crán y crán palomas. Las palomas revolotean y aterrizan sobre Sondra y Konwai, mientras ella le muestra su coleccione con orgullo. Agarra a una paloma y le ata una de las flautas en miniatura a sus patas. Sondra ya ves, as, los atamos. Y al variar el tama más menos o de las flautas, puedo obtener las notas que desee. El viento hace el resto. Acu, hay un amiguito que perdí el suyo. Agarra a otra paloma, le ata una flauta a las patas. Konwai, asombrado, ¿fue idea tuya? Sondras. Sostenga esta paloma. Konwai usted sugirí que me trajeran a Kuu, ¿no? Kukopirai te dio la idea de que encajará. Sondra eso fue fiel. Leo tus libros. Konwai yo, hazle do mis libros. Haces mese cosas. Kukopirai tienen que ver mis libros con esto. Sondra había un hombre cuya vida estaba vacá. 538. Konwai un hombre cuya vida estaba vacá. Sondra, los copyright. Estaba lleno de esto y lleno de aquello. Pero no estabas logrando nada. No ibas a ninguna parte y lo sabás. Konwai examina atentamente su rostro. Sondra de hecho, todo lo que vi fue a un ni más menos o peque más menos o silbando en la oscuridad. Konwai un ni más menos o peque más menos o silbando en la oscuridad. ¿Te das cuenta de que hay un crucero britnico esperando en Shangri, saliendo humo de sus chimeneas, tirando de sus amarras, esperando para llevarse al señor Konwai de vuelta a Londres? ¿Sabes que en este momento hay titulares gritando en todo el mundo la noticia de que Konwai es desaparecido? ¿Se parece a un hombre cuya vida es vacá? Sondra, despucopiraitese de una pausa, shh. Konwai, amablemente, tienes toda la razene. Y tuve que hacer todo el camino hasta un palomar en Shangri la para encontrar a Lanika otra persona en el mundo que lo sabá. ¿Puedo felicitarte? Ella se realegremente y le da la mano. Sondra realmente solo te traje a Q, para mostrarte mis palomas. Konwai no te preocupes por las palomas. A partir de ahora, puedes ponerme flautas en la cola y cascabeles en los pies. Ella se da vuelta para irse, y copyrightele la sigue, saliendo de la escena. Disuelve a... Ext. En alguna parte en la cima de una colina 247. Plano medio de camionetas on dry Konwai, caminando. Este lugar está en la cima de una colina que domina el esplendor del valle. 248. Plano mese cercano de un camionero caminan en silencio durante unos segundos, mientras Konwai estudia su rostro especulativamente. Konwai hay tantas preguntas que me gustará hacerle que nos copyright por donde empezar. 539. Sondra yo te ayudo. Para empezar, te gustará saber que copyright estoy haciendo a Q. Sinak, a Q. Konwai gracias. Sondra bueno, casi nak, a Q. Tuvo lugar en ese pase salvaje en ese allá del paso. Mi padre y mi madre estaban en un grupo de exploradores que se perdieron y deambularon durante una más menos o... Cuando Chan no se encontró, solo papi y yo estvamos vivos. Pero estaba demasiado copyright vil para escalar el paso. Murí en el camino. Fui criado a Q, por el mismo padre perrault. Konwai padre perrault. Te envidio. Hablo copyright con copyright telenoche. Sondras, los copyright. Konwai padre perrault. Por supuesto que no puedo acostumbrarme a esta cosa de la edad. Zero L le roba una mirada de soslayo. Ella se divierte mucho. Sondra, satisfaciendo su evidente curiosidad, tengo 30 a más menos os. Konwai, vas a hacer la vida muy simple. 249. Medicina. Disparo cuando llegan a un mirador panormico. Es llegando al anochecer. Konwai, asombrado, es inconcebible. Sondra Q copyright es... Konwai todo. El padre perrault y su magnífica historia. Este lugar, escondido del resto del mundo, con sus gloriosos conceptos, y ahora llegas y me confundes por completo. Sondra lo siento. Pens copyright que iba a ser la luz. ¿Pero por Q copyright te confundo? Soy tan extra más menos o... Konwai por el contrario, no eres extra más menos o... Y eso ens, mismo es confuso. Tengo la misma idea sobre Shangri-La. La sensacione de que he estado a Q, antes, de que pertenezco a Q. Sondra me alegro mucho. 540. Konwai no puedo explicarlo del todo, pero todo me resulta familiar. El mismo aire que respiro. El lamasterio, con los pies enraizados en la buena tierra de este copyright rutil valle, mientras la cabeza explora lo eterno. Todas las cosas hermosas que veo, estas flores de cerezo, todo de alguna manera familiar. Se re entre dientes, me secuestraron y me trajeron a Q, en contra de mi voluntad. Un crimen, un gran crimen, pero lo acepto amablemente, con la misma glida amabilidad que es lo se tolera de un amigo muy querido y cercano. ¿Por Q copyright? ¿Puedes decirme por qué? Sondra quicese porque siempre has sido parte de Shangri-La sin saberlo. Konwai me pregunto. Sondra estoy segura. As, como estoy seguro de que hay un deseo por Shangri-La en el coracene de todos. Nunca he visto el mundo exterior. Pero entiendo que hay millones y millones de personas que se supone que son malas y codiciosas. Sin embargo, son los copyright que en secreto todos esperan encontrar un lugar en el jardín donde haya paz y seguridad, donde haya belleza y comodidad, donde no tengan que ser mezquinos y codiciosos. O, solo deseará que todo el mundo pudiera venir a este valle. Konwai entonces no será un jardine por mucho tiempo. Ellas se recuando salen de la escena. Ext. En algún lugar de Shangri-La 14-250. Toma de camionero Barnard lleva a Lovet Reacio a una excursione al valle. Se cruzan con nativos amigables y granjeros en el trabajo. Lovet nos copyright, porcu copyright me asocio con usted, señor Barnard, o el señor Chalmers Brillant, o el señor Desfalcador, o cualquiera que sea tu nombre. Barnards lo llmame Barney. Lovet Barney. Porcu copyright deberá. Nunca. No tenemos nada en cómene. H-M-M-P-F, Barney. Cuc copyright es caro. Barnard es bien, lo vei. 541. Lovet y este viaje al valle. No puedo imaginar porcu copyright permitirá que me arrastrarás hasta Aku. Bueno, no sabemos nada acerca de estas personas. Ni siquiera estamos armados. Barnards son gente muy agradable, excepto que tienen cuernos. Lovet, alarmado al principio, ¿cuernos? Barnards se más menos ala a los pastores con sus largos cuernos. Barnards, se re, ch. Sabes. ¿Lovet cuernos? ¿Cuc copyright tipo de cuernos? Lovet entiende su punto, comienza a rerse, pero Todava se ve cauteloso. Barnard Aku, Aku. Vamos. No te haré neda más menos o... Disuelve a... Ext. Una cascada 251. Plano medio Barnard se ha encontrado con algunas hermosas muchachas nativas, y ellas lo han rodeado con su hospitalidad. A ti copyright n'dalo con vino y comida. Lovet est fuera de escena. Barnard es bien, cari más menos o... Todo lo que quiero es una copa de vino. Muchas gracias. Ni a nativa por favor si copyright n'tense. Barnard esto es bien. Esto es genial. No, solo un trago. He estado caminando y tengo un poco de sed, ¿ves? Est bien. No solo tengo mucha hambre. Di mira, lo único que pe... Fue un vaso de agua. Mira, necesito ayuda con esto. Mirando a su alrededor ansiosamente, ahora, lo veí. ¿Dés lo veí? 252. Primer plano de Lovet, rezagado y perdícopiráid n'dose toda la diversione. ¿Lo ves señor Barnard? 253. Plano medio favoreciendo a Barnard mientras Lovet aparece a la vista. Barnard o la, lo veí, ven a cu. Amor, ve, una copa de vino y mira lo que me dieron. Vamos, si copyright n'tate. 542. Lovet as, que, es donde estese. Podrá haberlo sabido. No me extra más menos a que no pudieras orme. Barnard te pidieron una copa de vino. Si copyright n'tate. ¿Lovet y ser envenenado a cu? ¿Al aire libre? Barnard claro que no. Chica nativa, a Lovet, Paran, ¿no te gustará tomar una copa de vino? Lovet nunca bebo vino durante el da. Barnard, mientras le sirven un vaso de todos modos, da, est. Lovet, llevando el vaso a sus labios, esto no me obliga de ninguna manera. Ni a nativa no. Disuelve a. Ext. Un claro 254. Toma completa un alegre Lovet ha bebido demasiado. Ahora est entreteniendo a un grupo de ni más menos os nativos, que estén acurrucados a sus pies. Otros nativos miran el entretenimiento. Bernard, mirando desde un lado, est perdiendo la paciencia. Lovet entonces los osos entraron directamente a la habitación y el ósito Beckopirait dijo. Oh, alguien ha estado durmiendo en mi cama. Y luego la mamoso dijo. Dios no, alguien ha estado durmiendo en mi cama. Y luego el gran paposo, Rugi. Y alguien ha estado durmiendo en mi cama. Bueno, tienes que admitir que los pobres ositos estaban en un dilema. Barnard voy a dormir en mi cama. Vamos, amor. Lovet, continuando, estaban en un dilema, y. Barnard vamos, lo ve y. 543 Lovet por Cucopyright Por Cucopyright vamos todo el tiempo Cucopyright pasa Vas a ser un alboroto presupuestario toda tu vida Toma, Cucopyright vételo No te estésse divirtiendo ¿Dónde estaba? Barnard en un dilema Todos serren Lovet estoy contando esta historia Lo estoy contando, continuando, shh Los pobres ositos no saben Cucopyright hacer, ya ves Porque alguien ha estado durmiendo en su cama Un yo en la audiencia Cucopyright Nesdorman en sus camas Nativa, la que le sirvió un trago de vino seductoramente Cucopyright N era, lo ve y Lovet, enamorado, o, me llamas lo ve y, eh A Barnard, mira esos ojos A, este el diablo en esos ojos Disuelve a En T El dormitorio de Lovet 255 Primer plano siguiendo a Lovet Cuando entra, inusualmente alegre Cantando a cu Vamos recogiendo nueces en mayo Es de tan buen humor que improvisa la letra Metiendo a Shangri la consul a la las Desputo Pira y tese de mirar por la ventana Lovet se sienta y saca su diario Él escribe Insertar 4 de abril da 24 en Shangri la Me siento tan bien que podrá sembrar una avena salvaje Hace una pausa, mira hacia arriba Abre la caja compacta que tiene a su lado Y se mira con confianza y admiraciene en el espejo Volviendo a su diario, a más menos ad Insertar Medio 2 Ext Jardene, da 256 Medicina Tiro, movimiento, con George Mientras camina desconsoladamente Se sorprende por el sonido de la voz de Mara Yandolo La Gmara se encuentra con Copyright L Mientras cruza hacia un lugar protegido Donde Mara se sienta en un banco del jardene 544 Jorge hola, Mara 0 L busca a tientas un cigarrillo 257 Medicina Primer plano María, un poco dolida Ayer prometiste venir a tomar el Copyright Esper Copyright tanto tiempo Jorge lo siento Molesto al descubrir que no le quedan cigarrillos Ni siquiera me quedan cigarrillos Marate a Copyright unas Suplicando, vendrese hoy George, despu Copyrightese de una pausa Quícese María, tiernamente, por favor di que lo harése Los das son muy largos y solitarios sin ti Un susurro, por favor Jorge muy bien, estar Copyright ahí María, contenta, gracias George, de repente, me dirése algunas de las cosas que quiero saber, ¿verdad? Me dirése que Copyrightene dirige este lugar Y por qué Copyright nos secuestraron Y qué Copyright van a hacer con nosotros 258 De cerca, María desde el momento en que comienza a hablar, su rostro se nubla La voz de George contina sin interrupción Voz de George Chan ha estado mintiendo acerca de esos cargadores, ¿no esas? Ella sale corriendo, asustada En T En otra parte del jardín E259 Medicina Primer plano siguiendo a Conway y Sondra Mientras pasean pacficamente tomados de la mano entre los arbustos esculpidos y las hileras de flores Hay un repique repentino de campanas Los dos miran hacia otro lado y se detienen Su mirada capturada momentaneamente por pintorescos picos nevados en la distancia 545 Conway, conmovido, hermoso Estoy esperando el golpe Sondra Bump Conway cuando ella viene aterriza en Shangri-La y nos despierta a todos Ella le da un pellizco Conway hay Sondra, riendo, verese, no es un sue más menos o Conway sabes, a veces pienso que es el otro el sue más menos o El mundo exterior ¿Nunca has querido ir allá? Sondra bondad, no Por lo que me dices al respecto, ciertamente no suena muy atractivo Conway no es tan malo, de verdad Algunas fases son un poco srididas, por supuesto Eso es de esperar Sondra por Q-Copyright Conway o, las razones habituales Un mundo lleno de gente que lucha por la existencia Sondra luchando, por Q-Copyright Conway bueno, naturalmente todo el mundo quiere hacerse un lugar Acumular un nido de ahorros, etc Sondra por Q-Copyright Conway sabes, si sigues preguntando eso, no vamos a llegar a ninguna parte Y no me preguntes por Q-Copyright Sondra justo iba a Conway es la palabra más molesta del idioma inglés Por el copyright S ¿Alguna vez escuchaste a un ni más menos o torturar a su padre con copyright Eile? 546 Imitando, la querida de man no debe meter los dedos en la ensaladera Por Q-Copyright ¿Por qué no es propio de una dama hacer eso? Por Q-Copyright ¿Por qué para eso estén hechos los tenedores, cari más menos o Sondra, incorporándose, por Q-Copyright Madre Conway porque man lo leí en un libro en alguna parte Y si la querida de man no saca los dedos de la ensaladera en este instante Man le va a retorcer el pescuezo Sondra se re con ganas Sondra, en broma, ¿te gustará retorcerme el cuello? Conway me encantará Sondra por Q-Copyright Conway intenta agarrarla y ella sale disparada 0L la persigue a Trapcopyright Ese de parte del jardene Y Mesealle de la fuente la alcanza 0L llega a colocar sus manos alrededor de su cuello Sondra, riendo, lo siento Lo siento mucho 0L duda, estudiéndola atentamente 260 Primer plano se besan Sondra, cuando se rompen, hace a más menosos que lo pienso Suavemente, sabá que vendrás Y sabá que si lo hagas, nunca te irás Un susurro Estoy perdonado por enviar por ti Conway perdonado Una pausa, ¿sabes? Cuando estvamos en ese aviene Estaba fascinado por la forma en que su sombra los cegua Esa tonta sombra corriendo sobre montamás Menos así vallés, cubriendo diez veces la distancia del aviene Siempre estuvo a, para saludarnos con los brazos abiertos cuando aterrizamos Y he estado pensando que de alguna manera Terese se aviene Y yo soy esa tonta sombra Que toda mi vida he estado subiendo y bajando colinas Saltando Ross, chocando contra obscuros Sin somas menos ar que hunda esa cosa hermosa en vuelo aterrizara en esta tierra y en mis brazos 547 Se besan de nuevo Disuelve a En T Sala 261 Plano medio Chan est siendo visitado por Lovet Quien ha perdido sus modales petrificados Lovet asombroso, señor Chan Este lugar es increíble Y esa cantera de mermol en el valle es simplemente magnifica Oh, he mirado alrededor Lo he visto todo tus carpinteros y tus tejedores de telas Todos parecen muy, muy felices Cambios Lovet puede que no lo sepa, señor Chan Pero Aku, mismo tiene su topa 15 Chan es muy amable señor Lovet 262 Tiro cercano, los dos Lovet no lo digo en ese sentido Solo doy click copyright dito cuando se debe Pausa, sinceramente, er, señor Texto generado por Textos en spa más menos sol